Música Hey, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Unboxing enseñando cositas cositas, por qué no y esta vez os voy a enseñar una película que recomiendo sí o sí a la gente y amante del anime y de mi época y de los dibujos estos que hicieron en realidad con el paso del tiempo a muchos anime y a muchas series de nuestra infancia es esta película, el Heavy Metal si no la conocéis ya os recomiendo yo echarle un vistazo al trailer o lo que queráis porque es una película de culto y que merece mucho la pena, y os voy a contar por qué tengo dos copias, de todas maneras me encanta, yo voy a tener un DVD que es para PSP y otro DVD vale, son del Zex las dos y os voy a contar mi historia con esta película porque hasta que la he conseguido telita vale, empezamos con esta el otro día hace poco, bueno, hará un mes o así, me la encontré en el Zex vale, yo me voy buscando películas siempre en el Zex si me gusta ir por la vía 550, vale dije, bueno, está guay la estoy buscando, eso sí, la verdad la estaba buscando digo, a ver si aparece algún día en el Zex y no la esperanza y apareció ¿qué pasa? que cuando fui a apagarla la chica dice que no la encontraba que no encontraba el DVD digo, pero ¿cómo no vas a encontrarlo? no sé qué me dice, no, es que no lo encuentro no siento mucho, no sé qué digo, vale, venga la dejé por perder joder, yo que la estaba buscando vale, pasó el tiempo pasó una semana, no sé qué me acerco otra vez en el Zex y la veo colocada otra vez en la estantería digo, coño, la habrán encontrado nada, se la cojo igual a 5,50 bajo abajo y me pasa lo mismo la chica no la encuentra yo pero me cago en Dios es la segunda vez que la busco y me decís que no la encontráis entonces para que la ponéis a la venta no, es que habrá sido un compañero que no se haga cuenta digo, vale, me voy me voy a la otra semana o así que yo me acerco cada semana a ver esto un vistazo no la veo esta porque esta la tendrían ellos guardados y veo la de PSP digo, joder la de PSP por 1,50€ tío, ¿por qué no me la llevar? si tengo dos PSP me la veo que tengo ganas de tenerla y tal lo mismo yo estoy contento voy a bajar abajo y me pasa lo mismo no la encuentro la chica yo me cago en Dios digo, ya me pasó con la del DVD ahora también con esta digo, esta que es una película maldita dice, bueno, no te preocupes mira, podemos hacer una cosa déjame tu teléfono y tal y pongo yo aquí que la busquemos porque tiene que estar es imposible que a la tercera no te salga digo, vale me dejaron aquí pegado mi nombre y mi nombre de teléfono y yo esperando, esperando bueno, pasaba más de un mes y pico no me llamaban ni nada me acerco al CX otra vez y ve esta no la vi esta la tenían guardada y vi otra vez esta colocada en la estantería vale, hará 3 o 4 días ¿qué pasa? que nada lo cogí dije, va ¿para qué la voy a coger? si me van a decir que no la encuentran la dejé a la estantería no encontré nada me voy y ahora dos días así me llamaron por teléfono oye, que hemos encontrado las dos películas digo, sí, sí, no sé qué me las hemos encontrado ¿te la guardo o qué? digo, sí, sí ya voy yo por ella guardame las dos que quiero las dos vale pues hoy he comprado las dos fui a por ella digo, así van a decir encima que no encuentran la caja y me di cuenta que ha bajado de precio encima porque gracias a mí no mal por esperar ha bajado de precio así que me han salido las películas por 5 euros ¿no? sí lo que valía esta 5,50 ¿vale? así que nada tengo aquí por fin mis dos películas vamos, que es la misma nada más que en UMD y en DVD os digo ya que creo que voy a hacerme una colección de UMD ¿vale? de películas de PSP ¿por qué? porque las veo en un gaming de estos sitios a un euro y por tener una colección pues me traeré algún que otro título pero bueno vamos a hablar de esta película si no habéis visto el trailer os lo recomiendo y bueno esto ya lo puedo quitar ¿no? porque ya lo tenéis demasiado visto espero que no es de su marca me he dejado marcas ahí sería del otro precio del de 5 y pico ¿y qué pasa con esta película? pues la tenía yo muy olvidada ¿vale? yo la vi cuando era pequeño luego la vi también ahora en el año nada más tener internet en casa la vi porque me la bajé ¿vale? esto que te bajas películas piratas pues me la bajé me gustó joder y luego no sé qué pasó que me viene un flash y me acordé de ella y digo hostia y sin un sex aparece esta peli miren Guayapob la tenían pero a tomar por culo de aquí y muy cara incluso creo que hay una segunda parte pero yo flipo con eso porque no sé si es verdad o no yo en un en un anuncio de Guayapob he visto que había una segunda parte creo que la han vendido ya porque no la encuentro y no sabía si es verdad o no joder macho ¿qué pasa con esta pegatina? si es verdad o no que haya una segunda parte ¿vale? pero yo sabía que la primera estaba aquí me dio por buscar y digo no ustedes tienen que aparecer y justamente el mismo día que me gustó ojalá la encuentro miren que portátil es que no mola vale es del año 81 eso sí hay que deciros que no es dibujos de la hostia pero coño para esa época si no habéis visto esta peli os la recomiendo pone una esfera mágica un universo de misterio un viaje al pasado y al futuro donde reina el terror y la maldad basada en el cómic de culto de ciencia ficción heavy metal la película combina tres elementos fantásticos efectos visuales una fabulosa animación y una extraordinaria banda sonora ¿de qué va? pues pone una misteriosa esfera nos transporta mágicamente a través de una serie de aventuras al pasado futuro y al más allá unos la ven como una joya que debe poseer otros la adoran como un dios y pocos huyen de ella incluso a través de la muerte de su poder a través de la muerte su poder continúa de guerra en guerra de un mundo a otro esta esfera verde parece invencible pues si no recuerdo mal creo que van viajando por épocas y son como muchas historias ¿vale? esto era un cojón creo no está en español y tal ¿qué duración tiene esto? tío lo pone aquí mira es del año bueno es del 81 lo que pasa es que se reeditó la DVD en el 99 y ahora está incluso mira aquí está está incluso en Blu-ray que si la encuentro también la pillaré tiene escenas eliminadas no sé qué no puedo poner duración tío o no lo veo pero bueno creo que dura ciento y pico minutos así que nada vamos a abrirla mira madre mía esto tiene unos reflejos que te deja ciego ¿vale? no os asustéis ahí estoy yo ¡eh! hola vale y viene aquí con bueno no es un librito con esto los capítulos si es que un huevo por eso digo que dura un montón ¿vale? y yo contentísimo ya por tenerla y decir vale nada que creo que es del videoclub así que nada ya por fin tengo el DVD y yo cuando vi ya esta digo joder que casualidad estoy buscando la matcha y me aparece también en UMD y que tengo que pillarla sí o sí que este en UMD madre mía esto es rarísimo ya de ver así que nada vamos a es más de lo mismo ¿vale? no es tampoco nada raro la portada es la misma y si sois de mi época o la habéis visto seguramente que me que diréis coño es esa película la he visto si alguno la ha visto o algo o la recuerda que me lo diga en los comentarios porque me gustaría saberlo ¿vale? y bueno y poquito más chicos no voy a explayarme mucho más nada más que de PSP pues me mola la idea de tener un UMD de Heavy Metal y es más de lo mismo nada más que un pequeñito UMD ¿sabéis? a ver si aquí viene la duración 90 minutos aquí que cojones yo leí que tenía 100 y pico pero bueno el UMD bueno aquí está lo que me ha costado este es el y sin embargo aquí tiene doble carátula ¿eh? que chulo vale no es un juego ¿eh? es la película no es la carátula tío como mola ¿eh? solo por esto ya merece mucho la pena y bueno pues aquí viene películas de UMD esta creo que ya el Confusion bueno creo que ya no hay un montón este en Boy pues es que el PSP tuvo también muchas pelis que las sacasen en este formato vale una pasta sacar ese formato y que ahora estén por un euro tío no sé pero bueno aquí están las dos pelis de Heavy Metal que es la misma nada más que el UMD y está así que si os ha gustado dale like y favoritos al vídeo si habéis visto la película me gustaría saber vuestra opinión adiós suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya cause I'm a firestarter suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya